Pero te lo tienes que comer entero, no me vas a hacer esa desgracia que nada más de dos morditos, no, no, todo, te lo tienes que meter todo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sina y por si no me conoces, y el día de hoy vamos a hacer un versus de hot dogs venezolanos versus hot dogs ecuatorianos y vamos a ver cuáles son los mejores. Este video de acá lo grabé en dos días, por eso es que van a ver un cambio de vestuario y voy a estar con un amigo muy especial que ya van a conocer a continuación. Y bueno, sin nada más, vamos a empezar con el video. Hot dogs ecuatorianos, bueno, hoy estamos comiendo perros calientes ecuatorianos, hot dogs, hot dogs, y vengo con un man que se la pasa tragando, ya descubrí que es mentira, pero bueno, todavía no lo supero, ¿qué tal? ¿cómo estás? Aquí todo bien, aquí te traigo a comer hot dogs con pelo, esa es típica ecuatoriana, hot dogs con pelo. Vamos a hacer acá una comparación del hot dog venezolano con el hot dog ecuatoriano, vamos a ver cuáles son los mejores, cuáles, y este es el típico, ¿no? Sí, conflicto de intereses, la verdad, tengo conflicto de intereses porque yo sí, ese perro caliente venezolano es... ¡Ah! Conflicto de intereses, conflicto de intereses. Epa, epa, algo teníamos que ganar. Ey, 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 la del César, la del César. El César, lo que es el César, pero aquí donde el bigote, el mejor hot dog con pelo que te puedas comer, y eso porque el jefe está cerrado. Ese es otro. Ese es otro. Bueno, vamos a ver qué tal, si vale la pena o no. Tengo mis altas expectativas. Se sacan la puta entre el jefe y el bigote en la plena, para ver cuál es el mejor hot dog con pelo. Me asusta, vamos. Vamos. Con todo. Póngale todo, ahí está con harto pelo como se debe, por carajo, qué belleza. Esa es. Y vamos con el ajícito, Chama. Dele con por qué. Esto es rico, buen provecho, señores. Vamos a hacer el bigote. Hot dog en funda. Hot dog en funda y con pelo. Está bueno. 40 años mi pan a bigote, 40 años. Todavía se lo extraña, pero aquí mantienen todo. 40 años está huevado. Desde que estaba en el sur. A ver, el hot dog es básico. Es básico. ¿Qué trae? Cebollita como curtida. Cebolla cocinada. Cocinada. Y ya, salsa. Las tres salsas básicas, que son salsa de tomate, mayonesa y mostaza. Y el buen ají. ¿Básico? Básico, como debe ser el hot dog ecuatoriano. Está bueno. Está bueno. ¿Cuánto cuesta el hot dog? A dos dólares cada hot dog. Ah, ya, dos dólares, a dos dólares. Jorge, cuéntanos. ¿Cómo te consiguen tus redes sociales? ¿Cómo me consiguen? Ajá. ¿Metiéndote? Jorge Aníbal Casís, en todas mis redes. ¿A qué te dedicas en redes? En redes, a apoyar a cuanto negocio exista, a cuanto emprendimiento haya. Personas que me escriben y que quieren que vaya a sus emprendimientos y que los mencione o que les consuma el producto. Voy y les consumo el producto realmente. Y si el producto es de mi agrado y todo, les hago las menciones en redes necesarias y apoyar al emprendimiento, eso es lo que hago. A ver, y con el tema del perro caliente, tú me comentabas que tú habías ido a Venezuela. Sí. O sea, tú conoces el verdadero perro caliente. ¿A ti te llevaron a comer a dónde perro caliente? No me acuerdo. Seguramente en un perrero. No sé, imagínate, fue hace 15 años que estuve en Venezuela. Hace de dos días. No, 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 no. Y a mí siempre me ha gustado la comida de carretilla, ojo. Siempre. Entonces, cuando yo estaba, cuando estuve en Caracas, créeme que donde más comía eran esos costitos. Claro. Porque para mí es más rico comer ahí. Sí, es que ahí es donde está la comida. Y si yo viajo a algún lado, créeme que siempre procuro comer en los fiojos de donde sea que esté. Perro caliente venezolano. Vamos a probar eso que veo que está repleto antes de que se le acabe. Yo quiero probar ese. Es que miren, está llenísimo, llenísimo. Y estamos a menos de una hora del toque de queda. Puta madre. Yo creía que era porque Inaide estaba aquí, que se aglomeró tanta gente. Pero no, hijo puta. Están que compran esos hot dogs en una hueá de locos. Así que bueno, vengan que vamos a probar a ver si es verdad que sabe bueno. Pero ya, tengo hambre. Ya. Que está desesperada por comerse sus hot dogs. Pero te lo tienes que comer entero. No me vas a hacer esa desgracia que nada más da dos morditos. Sobre la puntita no era. No, no, todo. Te lo tienes que meter todo. Primero, la postura. No puedes comer así. Primero me bajo la mascarilla para que no joda a la gente. Ya, joven. Ajá. Abre las piernas y te inclinas para acá. Obvio. O si no, te vas a machar. Esta chamba me quiere enseñar a mí a comer hot dogs de carretilla. Vale, a ver, dale. Pellizca y de las cosas. ¿Sabes? Aprazo a Venezuela está bueno. De loco esta huevada. Qué espectáculo esta huevada. Vas para el segundo, ¿no? Yo más no puedo. Este es puro cuento. Este bicho es puro cuento. Ustedes lo ven ahí en redes sociales comiendo. Esto es puro cuento. Solo me ven comiendo tres bocados. Ya comí tres. El mordito y joda. Ahora sí, hágale. Coma bien, pues. ¿Pero pica la salida o la entrada? Las dos. Pátenme por ahí una manta. A ver. Ya por ahí una se arrugó. Eso es rico. Ahora sí le va a dar harto sabor a ese hot dog. A ese perro caliente. Está riquísimo, ¿no? Está rico. ¿Te dice que me gusta el hot dog? No, yo sé que te gusta. El ají. Otra cosa también, pero... No, aquí. Qué buen hot dog. Y barato. Chamo, ¿cuánto cuesta el hot dog? 1,25. 1,25. 1,25. No hables tú, güey. ¿Vas? ¿Sí? ¿Sí? La Nutrimal está ya a probar. No, yo no voy a tomar eso. Ay, a este perro no le gusta la maldica. Ay, no, es muy dulce. Es la nueva, la nada. No joda. Dame a mí, yo sí quiero. Gracias. ¿Quieres uno? ¿Quieren prello? Sí. ¿Pueste? ¿Dos más, amigos? Pero mira esta vaina. Demasiado buena. Es chiquitita en la familia. ¿Todos los días a qué hora está? A partir de las 7 de la noche ya. Está regalando. ¿La malda cuánto cuesta? Un dolarito. Un dolarito. Pero es que esta malda es el tamaño de mi cabeza, siento que me estoy tomando una cerveza. Está demasiado buena. Siento que estoy comiendo en Plaza Venezuela. O sea, sabe auténticamente a Calle el Hambre Venezolana. Una vaina espectacular. Fíjate, va al gusto ya. No, y para que me digas qué tal es el perro caliente, pues. El perro caliente, no es... Sí, así, perro caliente. El perro caliente más puta que me he comido aquí en Guayaquil. La plena, ¿no? La salchicha está perfectamente, o sea, es todo. Se puede masticar bien, se puede morder bien, todo. Te lo comiste, te lo comiste. Y aunque te hagas... Te ensucias, es la idea. Yo no sé para qué te pones así. Si la vuelvas a agarrar así, a hacerse... A todito y a oler y a apostar. Mira, es que ya sabemos que a este le gusta que se lo echen encima. Claro. Derramarse todo. A ver, pero vamos a probar esta. No quiso probarla, Maltín. Va a probar esta. No, 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 no. ¡Guau! Todo te entra. Todo eso se mete. Todo eso se mete. Acostumbrado a cosas grandes. ¿Para decir verdad que te entra? A mí, yo estoy acostumbrado a cosas chiquitas. Ay, no. Dale con todo, dale. Tú puedes más. Tú puedes más. No. Está bueno. ¿Te gusta? Con esto ya termino de comer. Ya decidí a trabajar a los teléfonos. No robas los teléfonos. Ahora sí puedo robar. Ahora voy a ir con ganas. Y ahora la gran pregunta. Va a estar complicado. ¿Cuál es el mejor? ¿De qué? ¿Hock dogs? ¿Cuál te gusta más? Con conflictos de intereses y todo, el hot dog venezolano es muchísimo más completo. Si es que te gusta. Por ejemplo, a mí me encanta el queso. Y a mí me encanta cómo al hot dog venezolano le echan queso rallado encima. Es una estupidez. Tiene hartísimas salsas que por último se hacen una misma. Pero es más grande. Tiene todo este tema del queso que se te riega, que se te derrama. Y a mí eso para mí es importante en la comida. Aquí obviamente te lo dan en una funda porque saben que se va a derramar. Pero hay carretillas. En Venezuela no te lo dan en cartón. Hay carretillas aquí que solo te lo dan en la servilleta y te empiezas a derramar. Claro. Aquí tenemos esa culturita de ponértelo en la fundita. No, también las hamburguesas las ponen en funda. En Venezuela no usan cartón ni funda. Hot dog y hamburguesas, carretilla en Ecuador. Es en papel. Al menos en Guayaquil, en Ecuador. Hot dog y carretilla hamburguesa es en la punta de hot dog. Y hamburguesa. En Venezuela te lo envuelven en un papel. No sé cómo decir. Es como un papel de periódico pero sin nada impreso. Es como un papel así. Es papel de empaque. Ajá, es. Pero es que es complicado. Pues si a ti te gustan los hot dogs que son con todo. No eres de esa gente de fe. Si se que no me gusta la cebolla, no me gusta la cola, me gusta el queso. Te tenías que meter uno venezolano. Eso suena raro pero ajá. Pero si eres de que te gusta algo más simple, los hot dogs ecuatorianos están buenos. Que son como los básicos. Acostumbramos al hot dog con harta cebolla y lo vas a encontrar aquí en Bigote. Lo encuentras en la carreta del jefe. Lo encuentras en sándwiches del chino que está en la ciudad de la Luis Bernaza. O sea, es el hot dog temático clásico de Guayaquil y de carretilla de Guayaquil. Pan, salchicha, harta cebolla y la salsa. Para de contar. Y el que le gusta el ají que se lo eche. Claro. Pero para de contar. Eso es nuestro hot dog. Ya ha llegado la parte de los saluditos. Chicos, si quieren que les mande saluditos, tienen que estar pendientes por Instagram cuando suba una historia que va a subir un video, amado. Ya saben mis chicos, si quieren recibir saluditos por un próximo video, tienen que estar pendientes por Instagram cuando yo suba la historia de que voy a grabar un video nuevo. Y bueno chicos, esto ha sido todo el video. Espero que les gustara. Déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos hot dogs te gustó más, cuál probarías y qué otros restaurantes de comida te gustaría que probaran para un siguiente video. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo video. Y si no estoy subiendo video, me puedes encontrar segurísimo en mi Instagram y en mi TikTok. Porque subo por ahí súper contenido y no es el mismo que subo por acá en YouTube. Así que bueno, yo te mando un salón enorme y nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye.